Yo me voy a dejar la piel para intentar que haya acuerdos y que podamos ahora sí debatir de lo importante. Cuando me preguntan, ¿quieres tener a Miguel Urbán y a Íñigo Rejón a tu lado? Yo digo, sí, claro que les quiero tener a ellos y a las ideas que representan. Son un clamor por salir de la lógica del plebiscito y del todo nada, por llegar al entendimiento y por reconocer el peso que tiene cada cual y que es nuestra mejor aportación a construir la unidad. Creo que hoy, gracias a estos resultados, estamos mucho más cerca del entendimiento.